Música Uno de los sectores más olvidados por las políticas públicas y por los ordenamientos jurídicos ha sido hasta ahora el de los jóvenes. Desde los años 80, la Organización de las Naciones Unidas colocó en el centro del debate internacional la necesidad de entender los temas relacionados con la juventud, entre los cuales incluyen la pobreza, la falta de oportunidades educativas y de empleo. A pesar de contar con todo ese potencial de desarrollo, los gobiernos no han podido o no han querido poner en marcha políticas dirigidas a este segmento de la población en los ámbitos que menciona la ONU. Los resultados de la falta de atención a jóvenes son evidentes. De los 37.7 millones de jóvenes en edad de trabajar, solo 14.7 millones se encuentran económicamente activos. El 70% de los jóvenes trabajadores no se encuentran amparados por un contrato laboral. Solo el 16% tiene acceso a los servicios de salud y solo un pequeño porcentaje a préstamos personales, seguro médico o crédito de vivienda. En el ámbito educativo, asistir a la educación básica en México no es sinónimo de educarse. La prueba PISA que se aplica a los jóvenes de 15 años demuestra que más del 50% de los estudiantes no son educados para desarrollarse de manera fructífera en la sociedad. Tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo. Y de sobra es conocida la cifra negra de 7.5 millones de ninis, jóvenes que ni comprendemos ni apoyamos. Lo anterior refleja lo que se ha dejado de hacer en términos de crecimiento económico y política social. No se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad para la juventud. Las expectativas de los jóvenes son de desesperanza, lo cual empeora la situación porque se vuelven candidatos idóneos para ser enlistados por el crimen organizado y un campo fértil para las adicciones. Desde hace ya varios sexenios, producto de un modelo económico que favorece a una minoría, Nuestro país presenta un escenario en el que las y los jóvenes son de los más afectados por la falta de oportunidades educativas, de empleo, de atención médica, de participación política, entre otras, condiciones, todas ellas que deben de ser revertidas. En el lenguaje de los jóvenes es necesario resetear el sistema político mexicano. El dictamen que hoy se presenta recoge la iniciativa que la de la voz presentó y que busca darle un impulso al Instituto Mexicano de la Juventud como generador de distintos programas económicos, sociales y culturales. El Instituto no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos debido a una falta de estrategia integral de desarrollo y con esta reforma se pretende combatir tales faltas, por lo que celebramos el poder incluir en la legislación actual la atención a este importante sector de la población. Compañeros legisladores, demos hoy un pequeño paso para subsanar el descuido al que hemos condenado a nuestros jóvenes y votemos el presente dictame a favor. Gracias, Presidente.